Los caudales ecológicos son necesarios porque sin ellos los ríos se mueren y si se mueren los ríos nos morimos nosotros con ellos. Por lo tanto, Castilla-La Mancha no va a cejar en su empeño no sólo de que se modifiquen las reglas de explotación, sino de que se cumplan los caudales ecológicos. Pero además esas reglas de explotación lógicamente tienen que venir dadas, y lo hemos dicho ya en más de una ocasión, por un régimen no sólo natural del río, sino también con un régimen estrictamente técnico de uso de los embalses de cabecera. Porque son los únicos embalses de toda España que no tienen asignado un caudal de desembalse. Eso quiere decir que entonces cualquiera puede hacer lo que quiera con ellos, y evidentemente no se puede hacer lo que uno quiera con ellos. Esos embalses de cabecera tienen que aportar los usos de la cuenca para la cabecera, es decir, los usos de Castilla-La Mancha, los usos de Madrid, los usos de Extremadura y los usos de Portugal. Nos pongamos como nos pongamos, porque el río nace en Aragón, pero el río desemboca en Lisboa, en Portugal.